Hola, buenas noches, estamos acá nuevamente transmitiendo para Macabra desde el Ciclo Rosa que hoy se transmite desde Village. Estamos en el Village, en el opening del Ciclo Rosa 2016, gracias a ustedes por venir, por acercarse, por estar abriendo este espacio para todos, me siento muy bien, gracias. ¿Qué piensas de la escena queer nacional? Pues es una escena que no está visible, creo yo, creo que hay mucha diferencia en todas partes, en todos los estratos sociales, en todos los lugares, en todas las ciudades incluso, pero infortunadamente eso no es visible, entonces pues no sé realmente si hay una escena queer, no lo sabía, o sea, conozco el concepto y sé que hay mucha gente que vive en la diferencia y que la respeta, pero no sé muy bien, sí. No está tan visible, que digamos. Vamos muy bien, vamos muy bien, hay un, hace varios años, no es de ahora, hace varios años tengo amigas y amigos que han estado en ese proceso, que ha sido digamos a principio tomada muy folclórico, pero que estaban con una constancia y con la ayuda, digamos, de la mundialización en los movimientos queer, tanto en hombres como en mujeres o en grupos sociales, es algo que me veía casi más común, más aceptado, más compartido por gente eterna, porque realmente era gente gay, si se puede decir de cierta manera, y ahí tengo amigos que son etros completamente involucrados con la causa queer, que tienen papás padres y madres que tienen hijos y están enseñando a sus hijas que juegan fútbol, es una tendencia queer, por ejemplo, ¿no? Bueno, está creciendo, últimamente ha habido mucha evolución, falta mucho también, falta mucha aceptación, falta mucha tolerancia del público que no conoce, pero pues está avanzando mucho. Bueno, creo que en algunas zonas puede dominar la escena y es algo que es totalmente grato de ver, porque es algo, es un movimiento que se está empezando a dar de a pocos y es algo que está abarcando, pues de una manera muy significativa, muchos espacios que por lo general, pues no era antes, pues cotidiano ver. Entonces creo que el crecimiento que tiene ahora, pues influye constantemente en el crecimiento de la cultura en general, de la diversidad de pensamiento de acción, creo que es algo más interesante. Ok. Bueno, primero me encanta que ya se está hablando de que hay una escena, tal vez la ha existido desde mucho tiempo, pero lo que yo estoy viendo ahorita es que a pesar que hay que mantener, que esa escena tiene que mantener un espíritu y un alma muy underground, es chévere que tengan también esas ganas de relucir en muchos campos. Entonces es bacano que toda la comunidad y también el movimiento queer se esté dando a mostrar y obviamente con libre expresión. Bueno, yo creo que la escena queer nacional ha tenido un gran avance en los últimos años, creo que ahora contamos con una escena creativa sólida y fuerte que definitivamente debemos mantener, pues porque somos los actores de esta escena creativa. Ustedes, por ejemplo, como medio de comunicación, nosotros como artistas del performance, yo creo que somos un grupo en este momento muy fuerte y creo que debemos defender todos nuestros ideales. Ok. En comparación con la escena queer internacional, ¿tú crees que Colombia ha avanzado o no? Creo que en Colombia se ha avanzado mucho el reconocimiento de derechos de todo tipo de personas, sobre todo las personas que tienen sexualidades diversas. Yo creo que se ha ganado muchísimo, sobre todo también el aspecto jurídico, pero creo que se sigue, hay que trabajar muchísimo más por lograr que esa aceptación se dé en la cotidianidad de la gente. Colombia siempre ha estado muy bien, yo soy franco-colombiana, he tenido las dos referencias de toda la vida y la verdad Colombia siempre ha estado muy bien. Hay que salir de Colombia para darse cuenta de lo bien que estamos en Colombia, en muchas cosas, digamos que aquí somos menos numerosos que en otras capitales, pero la tendencia es clara, hay grupos activistas muy finos, hay artistas del ámbito queer maravillosos, entonces yo creo que también estamos bien y tenemos que confiar en nosotros para que nos sintamos líderes, porque somos líderes. Bueno, pues definitivamente la aceptación y eso hace mucha falta para que se pueda desarrollar mucho más. Campos como Manhattan, es gente que puede andar por cualquier lado sin que tengan ningún pretexto o sin que sean discriminados en alguna forma, entonces falta mucho, pero se está logrando bastante con estos eventos, sobre todo, de aceptación. Diría que Colombia aún está en un proceso en el que está explorando, en el que está reconociendo su territorio, reconociendo su identidad y está explorando muchos espacios que aún desconoce, entonces de pronto no hay un nivel totalmente igual, pero es como un proceso que va en construcción. Poder tener los medios para poder expresarse y ahorita pues la actualidad nos da todos los medios para poder hacer lo que queramos, no importa nuestra tendencia o nuestros intereses, existen muchos personajes que han salido también de esos fenómenos como los youtubers y eso ¿por qué no? De verdad una escena queer se vuelve un poco sin rayar el mainstream, pero se mantenga en ese mundo en el background, pero tenga por medios para demostrarse. Bueno, yo creo que todos son procesos, definitivamente nos falta mucho que explorar, nos falta mucho mucho que aprender y que admitir en cuanto al tema queer en Colombia, pero yo creo que comparados con otros países que ya tienen adelantado todo ese, sí, claro.